Continuamos ahora con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, que recibió en el Palacio de Fuensalida a los galardonados de los Premios Empresariales FEDETO 2021. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, confirmó que con mucha prudencia se tomó la decisión de no cambiar la normativa del COVID hasta no pasar las Navidades, aunque se reservó un 1% de duda por si las cosas se empeoran en unos días. Estoy sinceramente contento y por eso quiero decir que hoy que nos ha tocado hacer un análisis, además agradeciendo que nos visitara la ministra de Sanidad porque entiende que el modelo que se está planteando aquí es el más universal y el más comprensivo en este momento para la vacunación. Bueno, diciendo eso, tengo que decir que con mucha prudencia hemos tomado la decisión de no cambiar la normativa en relación con el COVID hasta pasadas las Navidades. Si quieren me reservo un 1% de duda por si esto nos da una sorpresa a la vuelta de unos días y hay que darle una vuelta. Evidentemente estamos expuestos a la urgencia y a la emergencia, pero si las cosas van como están yendo, nosotros no vamos a tomar ya ninguna decisión de cambio de normativa sobre la hostelería, sobre la empresa, sobre la movilidad. Esto no quiere decir que la barrera esté levantada para todo porque realmente hay restricciones ya planteadas, el uso de la mascarilla, la distancia social, bueno, decisiones que ya están muy incorporadas a la vida de la gente. Pero bueno, hoy podemos hacerlo porque lo coherente es que si hemos exigido mucho a la gente cuando las cosas iban mal, hoy tenemos no que premiar, tenemos que ayudar al esfuerzo de la ciudadanía y de todo el sistema sanitario porque las cosas están y el sector económico empresarial están yendo mucho mejor. En cuanto a la incidencia que preocupa por la variante Omicron en todo el país, García Paja afirmó que la región tiene la menor tasa de incidencia del conjunto del país y con los mismos rastreadores que antes. En estos momentos, hoy, día 15 que les estoy hablando, tenemos la menor tasa de incidencia del conjunto del país. Seguimos teniendo tantos rastreadores como antes, que eso no pasa en todos los sitios. Seguimos teniendo una legión de gente vacunando. Hoy empieza la vacunación de los niños y se está haciendo casi a gusto del consumidor para dar facilidades a que puedan ir los padres en los colegios, en unidades móviles, en los centros de salud, casi a la demanda. Ayer pusimos un millón ochocientos mil mensajes y de todos los potenciales usuarios de la vacunación han contestado casi todo el mundo menos cinco mil que lo harán hoy o mañana. Es decir, es que la respuesta de la ciudadanía es brutalmente buena. Entienden mejor los postulados de la Administración que, por supuesto, lo que discutimos en los partidos políticos.